El Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial informó que busca prevenir que los residentes se contagien de COVID-19, especialmente los que no se han vacunado. El mandato empieza esta medianoche, sin embargo, las cifras de contagios se encuentran más bajas de lo que estaban hace dos semanas. El condado dice que las mascarillas regresarán para evitar que se esparza más el virus. La Mesa de Supervisores recomienda el uso universal de estos cubrebocas, sin importar el estatus de vacunación. Otros condados en California ya implementaron sus mandatos. Actualmente, el Condado de Imperial se encuentra en mayor riesgo que otros condados en la batalla contra el COVID-19 por sus recursos limitados.